El cantante británico Elton John se recupera en su casa tras haber permanecido 12 días en el hospital, tras una infección que lo mantuvo dos días en terapia intensiva. Sir Elton John adquirió una dañina e inusual bacteria durante su gira en Sudamérica y su salud empeoró durante un vuelo de regreso a Reino Unido, tras presentarse en Santiago de Chile. Infecciones de esta naturaleza son raras y potencialmente mortales, señala un comunicado de su agente. Sin embargo, no especifica el tipo de infección que adquirió el prolífico musicó. El cantante, quien cumplió 70 años en marzo, se recupera en su casa y ha cancelado su gira en los próximos dos meses, incluyendo su residencia en Las Vegas. Próxima presentación será el 3 de junio en el estadio Ticketham en Reino Unido. Notimex